Hola amigos, Aishuramo. Pues hoy día vamos a hablar de dos calibres que son muy comunes que se pueden disparar el mismo arma y que ha habido muchos comentarios en mis videos cuando mencionaba que tengo un AR-15 calibre 5.56 x 45 Nato. Muchas personas me han dicho que no, que si tengo un AR-15 el calibre tiene que ser .223 Remington y pues vamos a hablar acerca de eso y acerca de las pequeñas diferencias que tienen estos dos tipos de municiones que a la misma vez son muy similares con solo pequeñas diferencias. Aquí les voy a enseñar los dos calibre .223 y 5.56 voy a explicarle de una manera muy simple, no voy a ir a lo técnico porque no soy una persona experta en arma pero si le voy a decir la diferencia que si sé. 5.56 es un calibre un poco más grande que el .223. Es bastante, bastante pequeño pero si tienes un calibre .556 puedes disparar calibre .223 porque es un poco más pequeño pero si tienes un rifle calibre .223 vas a tener muchos problemas disparando calibre .556 porque el rifle está hecho para esta medida o el arma está hecho para esta medida que es un poco más pequeña que esta. Entonces el .556 va a entrar a la recámara pero va a tener muchos muchos problemas y ha habido casos extremos de que ha flotado el arma. Así que en general cuando yo compro un arma o cuando armo un arma la hago .556. No porque dispare .556. Tengo este rifle. Es un Col calibre .556. Con este rifle nunca he disparado .556. Todo lo que este rifle ha disparado desde acá ha estado conmigo y lo compre nuevo. Entonces todo lo que ha disparado es .223. Porque es un calibre más barato. Pero siempre quiero tener la opción de que si algún día tengo que disparar .556 lo puedo hacer sin ningún problema. De la misma forma si ensamblo el arma como esta pistola .556. El caño lo compre .556. Tal vez nunca dispare .556 pero quiero tener la opción. Y también me ha dicho que la versión civil y la versión militar. La versión civil y la versión militar. Puedes comprar los dos. No necesitas ser civil ni militar. Son solo dos calibres diferentes que a la misma vez son muy muy similares. Y pues eso es todo lo que quería hablar. Mis rifles son .556. Y pues es la única razón por la que la compre .556. Para tener la opción de disparar los dos calibres sin ningún problema. Si tienes otra pregunta, comentario, sugerencia. Por favor háganla en la sección de comentarios. Como siempre gracias por mirar el video. Si te gustan mis videos suscríbete. Comparte. Y pues también visítame en mi Facebook. Y será hasta la próxima. Ayuram. . . Gracias por ver el video